El Respeto Esta extraña una yegua muy fina Que salió buena pa' las carreras Fue comprada nomás pa' la cría Y en el taster resultó ligera Arretaron según pa' ganarle Nomás le vieron la polvadera El Espíritu saltaba primero Una extraña ganó sin problema Después contra el moro del poblado Y de nuevo les puso la muestra Muy ligera salió en el arranque Y volando llegó hasta la meta Con la fama que ya está ganando No faltó quien quisiera pararla Pusieron un reto más grande Con una yegua muy cotizada La avioneta llegó muy segura De poner fin a su buena racha Dos distancias en el mismo día De la extraña ganó a la avioneta La segunda en las doscientas paras La primera en las ciento cincuenta Y ese día con él muy contento Dos por uno ganó las apuestas La fortuna también quiso entrarle Pero corrió con la misma suerte Lo que está quieto se queda quieto Pero no quisieron entenderme Y otra vez aquí anda muy contento Celebrando David con su gente Tomás Lamba y Arda y Gargantillo Han mirado correr a la extraña Amontada por el mejor yoqui Porque con el cachito no hay fallas Los que querían ganarle a la yegua Se quedaron nomás con las ganas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!